hola hola cómo están hoy estamos aquí en las vegas y les quiero hacer un pequeño recorrido por las tiendas de quien en las vegas en el outlet premium así que vamos a empezar con este recorrido vamos a pasar a ver algunas tiendas y qué tal los descuentos así que me acompañan en este recorrido y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.